Andy Rodríguez, en este Juego de las Futuras Estrellas 2022, pasaste por tres categorías en Ligas Menores y este año en un Juego de las Futuras Estrellas. Háblame sobre eso. El año pasado fue algo loco. La verdad, fue una temporada que no muchos tienen. Digamos, comenzar a un nivel lo que es high-end y terminar ya en el último, como quien dice. La verdad, hasta a mí me sorprendió porque no tuve el mejor comienzo, por así digamos, pero sí terminé súper bien. Pero en cuanto a eso, pues venimos trabajando para eso. No es como se comience, es como se termine, dicen. Gran peso hay en tus hombros. Siempre los receptores en nuestro país no se han dado a destacar como hemos esperado. Se han dado a destacar unos cuantos, pero nos hacen falta unos cuantos más. ¿Tienes tú esa presión de llenar esas expectativas? No realmente. Creo que sé quién soy para lo que doy. Creo que mi preparación, el trabajo que vengo haciendo desde temprano en mi carrera, ha sido la necesaria para destacarme a tal nivel. Pero también creo y sé que tenemos mucho talento subiendo en cuanto a lo que es la receptoría. Ya tenemos un Johnny D en grandes ligas, que ahora mismo todo el mundo sabe que impacta con el bate, pero su defensa está impactando también en el juego. Creo que hemos comenzado a desarrollarnos en esa posición un poco más. En este corto camino que has tenido de tu carrera, ¿qué ha sido lo más importante que te ha enseñado? Muchos saltas, muchas bajas, porque las ligas menores sé que no es fácil. ¿Qué es lo más importante que has aprendido? Creo que lo más importante que he aprendido es ser un buen compañero, porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Creo que la verdad es bueno, es muy bonito ser un buen jugador, un jugador reconocido, pero también ser una buena persona que te recuerde en el mañana de cómo tú fuiste cuando pelotero. Creo que es una de las cosas que todos deberíamos aprender. Claro que sí. Háblame de tus expectativas. ¿Dónde te ves en cinco años? En cinco años me veo en Grandes Ligas con un novato del año, tres series mundiales y un contrato asegurando diez años. No, mentira. Pero sí me veo en Grandes Ligas, saludable, tratando de dar lo mejor de mí y peleando para poner mi familia en lo malto. Hoy es un juego bastante especial para cualquier jugador del béisbol. El inicio, como quien dice, de su carrera, el inicio de poderse ver quizás en la gran carpa. ¿Habías visualizado estar aquí en un escenario como este? Sí, todos nos visualizamos aquí. Todos trabajamos en la temporada muerta, tratando de fortalecernos lo más que podamos para venir aquí y dar lo mejor de nosotros y que lo tomen en cuenta. Creo que cada jugador aquí viene con esas expectativas. Si tuvieras a alguien a quien agradecerle hoy en día, ¿quién sería? A toda mi familia en general. No podría decir una persona en específico, pero muchos fueron los que me ayudaron, de verdad. Bueno, pues un mensajito a todos esos que te ayudaron, te apoyaron y te siguen. Se le agradece todo lo que hicieron por mí, todos los consejos, todo lo material, todo lo que aportaron a mí. De verdad se le agradece porque hoy en día está dando frutos y ustedes son parte de esto. Bueno, muchísimas gracias y que continúen los éxitos.